pedido un breve espacio para hacer una intervención. Muchas gracias, presidente. Acudo a mi calidad de ponente para hacer una muy breve exposición con respecto a este tema. Primero, saludando a todos los colegas que aún se encuentran en el recinto, por supuesto a todos los colombianos que hoy están viendo este debate tan importante para el país. Yo escucho al doctor Uribe y me entusiasmo con el debate. Lo escuché cuando debatimos el proyecto de acto legislativo que crea la comisión especial y le entrego unas facultades al presidente y lo vi propositivo. Sobre todo, me entusiasmó muchísimo doctor Uribe que su bancada regresara al debate porque se habían retirado del debate en la comisión primera. Y ese día, al igual que hoy, me entusiasmé muchísimo con el debate al extremo que fui donde Iván Cepeda, que no está aquí para confirmarlo, le dije, uno escucha al expresidente Uribe y lo que surge como inquietud es que qué bueno que pudiéramos invitar al doctor Uribe a la Habana, qué bueno que pudiera sentarse en el debate allá con los negociadores. Pero sobre todo me gusta, en este caso doctor Uribe, es que por cuenta de ese acto legislativo y de ese proyecto de ley, aquí se han dicho muchas cosas. Aquí se han utilizado toda clase de adjetivos, sobre todo para descalificar los proyectos y para descalificar a quienes son los ponentes coordinadores de esos proyectos y algunos de ellos autores. Pero permítame, doctor Uribe, antes de seguir leer esto que me he encontrado en la edición del periódico El Tiempo del 24 de septiembre, que tiene que ver justamente con el tema de justicia que usted y algunos de sus miembros de la bancada tocaron tangencialmente. A propósito de los puntos de ese acuerdo en materia de justicia, y no es para generarle la controversia, seguramente no habrá tiempo, de pronto en otra oportunidad podemos hacerlo, doctor Uribe. Pero estoy seguro que usted ha leído con el mayor cuidado lo que yo voy a leer y que está contenido en los acuerdos en los que se ha avanzado en La Habana. Tribunal especial para juzgar a los autores de delitos graves. Para eso es el tribunal especial que se crean los acuerdos. ¿Qué dice? Este tribunal junto con una sala de justicia conformará la jurisdicción especial para la paz acordada por el gobierno y las FARC para que investigue, juzgue y condene a los autores de delitos graves. Aquí entran los de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra graves. Esta jurisdicción deberá concentrarse en los casos más graves y representativos del conflicto armado. Los magistrados serán elegidos mayoritariamente por el gobierno y otra parte minoritaria por parte de las FARC. Aquí lo dice el informe. Segundo, amnistía para delitos políticos y conexos tras el fin de las hostilidades. Esta es la información que trae el periódico. Llegado el momento habrá una ley de amnistía para los guerrilleros que sólo pueden ser acusados de rebelión y de delitos que se consideren conexos al alzamiento en armas. Este es un punto todavía por definir. En todo caso, como queda claro, ningún responsable de delito atroz, de lesa humanidad o crimen de guerra grave elegido por el Tribunal para Investigación será cubierto por la amnistía, que no es otra cosa que el perdón y el olvido, o el indulto, que es el perdón de la pena, entre otras cosas, porque en las leyes internacionales las amnistías y los indultos para delitos graves están proscritos. Por otro lado, se trata de dar satisfacción a las víctimas. Solamente me refiero a esa parte de la noticia para generar una reflexión con respecto a algunas cosas que se han afirmado con respecto a este tema del Tribunal Especial que se ha creado o que se ha acordado, mejor, porque no es de creación legal ni tampoco constitucional, se ha creado en los acuerdos que se han hecho entre el gobierno y las FARC en La Habana. Pero le decían, doctor Uribe, que yo me entusiasmo cuando lo escucho, sobre todo cuando hace las proposiciones, cuando se acerca el proceso. Yo me intimido muchísimo cuando el lenguaje que se utiliza en el debate es para descalificar. Yo tengo apuntadas aquí algunas de las frases que se han dicho con respecto a los proyectos y especialmente para descalificar, repito, no solamente los proyectos sino a quienes son autores oponentes. Se ha dicho, se va a acabar la democracia, se va a acabar el Congreso, el presidente quiere convertirse en dictador. Es una monstruosidad jurídica. Esto es una estafa. Esto es una trampa. Esto es una defraudación. Esto es un esperpento. Y la última, la que tienen los carteles. Esto es una farsa. Ese es el lenguaje que se ha utilizado por algunos de quienes se oponen al proyecto. Yo, por supuesto que me preocupo muchísimo. Me he abstenido de participar en la plenaria. Lo he hecho de alguna manera en la comisión para referirme tanto al acto legislativo como al proyecto de ley estatutaria del plebiscito. Y me preocupo sobre todo por el lenguaje que pudiera utilizarse para alguien que piensa un poco más allá de lo que se ha propuesto por parte de los autores tanto del acto legislativo como de este proyecto de ley estatutaria. En cuanto al proyecto de acto legislativo, dije en la comisión y lo he sostenido en distintas intervenciones dentro y fuera del Congreso y es que las facultades extraordinarias que se le otorgan al presidente en ese acto legislativo a mi juicio son estrechas porque no le permite amplitud al presidente de la República para enfrentar el problema más grave que tiene hoy la sociedad colombiana que es el conflicto armado. Las facultades extraordinarias no son una invención de este Congreso de la República, no son una invención siquiera del constitucionalismo colombiano. Mi estimado Julio, las facultades extraordinarias, tanto el plebiscito son figuras del derecho romano y aquí hay que recordar entonces que antes del imperio hubo república en Roma, 500 años antes de Cristo hubo Senado de la República y ese Senado, doctor Serpa, le otorgaba facultades extraordinarias al cónsul para que enfrentara las crisis, para que enfrentara las guerras, para que las solucionara. De otra manera no era posible y por supuesto tenía el control del Senado de la República de aquel entonces, lo propio se hacía con los plebiscitos, se podían convocar en esa maravillosa república de hace 2.500 años. Por eso a mí me sorprende que en este Congreso se diga que en un acto legislativo que le otorga desde mi punto de vista unas facultades mezquinas al presidente de la República se diga que es que el presidente en virtud de esas facultades se quiere convertir en dictador. No hay tal. A mi juicio, si así lo dejé consignado en una proposición que sigue haciendo tránsito, no obstante de que la nieguen, en el interés de que tarde que temprano el Congreso le preste atención, propuse allí que al presidente de la República se le deberían entregar facultades extraordinarias más allá de aquellos temas que tengan que ver con las leyes ordinarias. Es necesario dotar al presidente de la República responsable del proceso de paz en últimas de facultades que tengan que ver con leyes estatutarias. Por ejemplo, y digo en la proposición, doctor Serpa, de que esas facultades debieran otorgársele por lo menos para el tratamiento de los temas de la justicia transicional. También dije en esa proposición, doctor Serpa, que los acuerdos que se hagan en las FARC tienen un camino fácil, expedito, otorgado por la normatividad internacional, la posibilidad de que ese acuerdo se eleve a la categoría de acuerdo especial para que se le dé un tratamiento como el que se le da a través de la normatividad internacional a los tratados internacionales. Y ahí está mi proposición, que en la comisión primera sucede algo anecdótico. Yo hago mi proposición, se la presento al doctor Roy, que es el autor del proyecto, y le digo al doctor Roy, que es el coordinador ponente, doctor Roy, respáldeme en esta proposición. Y la firma seguramente no miró la profundidad de esa proposición. Y cuando la íbamos a votar, Roy Barreras dijo, y esto lo digo con el mayor cariño, es una proposición presentada por el doctor Roosevelt, yo la firmé, pero le pido a la comisión que la vote negativa, y la comisión la votó negativa. Así fue, y lo digo sin el ánimo de perturbar la tranquilidad de Roy, lo digo es porque es una anécdota. Pero aquí también sucedió algo extraordinario, y es que traje la proposición a la plenaria, y aquí desafortunadamente ni siquiera la pusieron en consideración. Esa proposición finalmente pasó a votación sin siquiera permitírseme. Y no lo hice para no perturbar el debate, no reclamé que me permitieran sustentar esa proposición. Simplemente se dijo, aquí hay una proposición del doctor Ruiz Belrodríguez, que pide una facultad extraordinaria más amplia para el presidente de la República, que se abra el registro. Y la votación fue mayoritaria y abrumadoramente negativa. Solamente algunos colegas en solidaridad por este esfuerzo individual me acompañaron. Aquí ya no obtuve solamente el voto mío, sino que cuatro colegas del partido de la U, seguramente en un acto de condescendencia, terminaron votándola. Y fueron cinco los votos que se obtuvieron allí en esa proposición. Y yo aspiro que en el debate del mes de marzo, cuando empieza la segunda vuelta de ese acto legislativo, podamos debatirlo, podamos interesar al Congreso de la República, para que entendamos que este es un conflicto de 50 años que amerita un tratamiento especialísimo, un tratamiento que le permita al presidente de la República, de alguna manera tener de manera extraordinaria facultades para poder de una vez por todas acabar con el conflicto y sobre todo facultades extraordinarias en un tema tan sensible como es el de la justicia transicional. Dije a propósito de ese acto legislativo también, no solamente en la comisión, lo dije en mi bancada cuando el gobierno presentó el proyecto de acto legislativo a propósito de la creación, a propósito de la creación de la comisión especial legislativa. Les dije, esta comisión especial merece el respaldo del Congreso solo con una condición, que participen voceros de las FARC, si no, no tiene sentido una comisión especial. ¿Qué sentido tiene hacer una comisión especial solo para que los congresistas busquemos una instancia distinta para seguir debatiendo? Y yo me reafirmo, doctor Serpa, en que esa comisión especial solamente tiene posibilidades de hacer historia hacia el futuro y ayudar de manera real al desarrollo de los acuerdos que se logren en las FARC, si tiene voceros de las FARC. Yo no estoy reclamando la presencia de quienes hoy son negociadores o quienes pudieran estar incurso en materia, en asuntos de delitos graves o de lesa humanidad. Yo reclamo seguramente vocerías de simpatizantes de esa organización armada que los hay por cantidades en el país, sobre todo en muchos sectores intelectuales aquí en el país. Y entonces me intimidé y no tuve el valor de salir a defender esas proposiciones. Entre otras, hago un paréntesis para decir que me entusiasmé mucho cuando algunos voceros que se oponen a este proyecto dijeron que Roy Barreras y Armando Benedetti iban a pasar a la historia. Y me alegré porque Roy es amigo mío y Armando Benedetti también. Qué bueno tener un amigo que pase a la historia. Y más que uno que pasen dos. Pero me desilusioné muchísimo, doctor Uribe, cuando dijeron que pasarían a la historia porque serían quienes enterrarían la democracia en virtud de ese acto legislativo que ellos agenciaron en el Congreso de la República y en virtud de este proyecto de ley estatutaria. Pero recuerdo también que aquí este Congreso que dice por todas partes que le jala a la paz, le da miedo acercarse a la paz. Antonio Navarro presentó una proposición en la Comisión Primera reclamando la presencia de las FARC en la política una vez cumplieran todo el proceso de la justicia transicional, una vez cumplieran y pasaran por el Tribunal Especial que se crea para ese efecto, sobre todo para quienes estén incursos en delitos graves o de lesa humanidad. Y en la Comisión votamos mayoritariamente la proposición y la aprobamos. Pero me sorprendí cuando llego a la plenaria y yo no entendí el discurso de ninguno dando la explicación de por qué había que negar esa proposición y dijeron que no señor, que esa proposición no podía ir. Incluso desde la oposición se dijo que estábamos escondiendo esa proposición para presentarla nuevamente después. Y me sorprendió más, y así se lo dije al doctor Antonio Navarro, que él había dicho que también iba a votar negativo su proposición. Y todo el Congreso votó negativamente esa proposición. Y si se revisa la votación, el único que votó positivamente la participación de las FARC una vez se surtieran todos estos procesos de cumplimiento con la justicia, con la verdad, con la reparación y que pudieran participar en política fui yo. Yo sí la voté positiva. Porque a mí no me da miedo acercármela a la paz, porque soy un convencido de que el país tiene que... el país tiene que convencerse de la necesidad de este proceso. Yo actúo así es porque creo en la paz, porque creo, como lo decía ahora Iván, como lo reclamaba el doctor Serpa, como lo han reclamado algunos voceros de los partidos aquí. La paz es un valor supremo de la democracia, es un valor que no le es dado a este Congreso perturbar, no le es dado a este Congreso quitarle la posibilidad a los colombianos de vivir en paz. Por eso yo actúo de esta manera, por eso mis proposiciones en esta materia seguramente parecen exageradas, pero no lo son. Son producto del convencimiento que tengo yo como demócrata de que esta paz es posible y que hay que acercarse y no se le puede tener miedo. Hay que avanzar, hay que seguir hacia adelante. Por eso respaldo este proyecto de acto de ley estatutaria que establece el plebiscito como el mecanismo más importante. Va terminando, senador Rubel. Tome agüita, pero va terminando. Por eso insisto en que nada, nada puede parecer exagerado desde este Congreso para acercarnos a la paz. Es que son 50 años de guerra, son 50 años de muerte. Y debo decir aquí, y no me da pena decirlo, mi campaña hacia el Senado de la República, mis intervenciones, si las revisan en las grabaciones que existen, todas fueron montadas sobre el proceso de paz. Porque creo en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque creo en su proceso, en el proceso que él, en ese proceso, representa al pueblo colombiano. Y mi campaña la hice en esos términos y por supuesto tuve una respuesta importante. no solamente de los vallecaucanos, sino de otros colombianos en otros departamentos del país. Y no respaldo la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. No es posible que las FARC, no es posible que sectores democráticos en el Congreso puedan seguir pensando en que la Asamblea Nacional Constituyente es el camino para refrendar los acuerdos. Es más, tiene obstáculos de carácter constitucional. Por si no lo han vuelto a leer, el artículo 376 dice a propósito de la Asamblea Constituyente, mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca o no una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la Asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el último, durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. ¿Cómo me van a decir a mí que la Asamblea Nacional Constituyente es un camino mucho más expedito, más fácil, más tranquilo, más democrático, más seguro que el plebiscito que aquí estamos debatiendo? A mí me parece que el camino escogido para refrendar los acuerdos es el plebiscito y hay unas condiciones claras, contundentes. Aquí ya lo han explicado varios de los que han intervenido durante el proceso del debate de esta ley. El presidente y esto para terminar, señor presidente, dos cosas. Primero, no es posible comparar los plebiscitos para legitimar las dictaduras con este plebiscito que se convoca para darle la paz a los colombianos. Yo creo que hay una reflexión equivocada alrededor de ese tema. No es posible que nosotros creamos que es lo mismo el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz que se firmen en La Habana sean iguales a los plebiscitos a los que aquí se han hecho referencia que lo único que buscaban era refrendar, ratificar las dictaduras. Y por último, el presidente dijo, y a mí me parece razonable desde el punto de vista legal, pero equivocado desde el punto de vista político y desde aquí lo digo. El presidente dijo, votar por el no es votar por la guerra. Pero esa es que es la consecuencia lógica si se mira la normatividad que tiene que ver con el plebiscito. si se vota que sí se podrá seguir el desarrollo de los acuerdos como bien lo dijo Mauricio Liscano ahora. Si se vota no, la orden es que los acuerdos no se pueden desarrollar y desde el punto de vista político a mí me parece que eso es un error. Muchas gracias señor presidente. En el uso